Gracias. 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 Bueno, estamos de nuevo en la isla de La Palma, supervisando en una jornada de trabajo junto al Consejero de Obras Públicas y Vivienda, cómo van las obras de las viviendas modulares, estas que están en el municipio de Los Llanos, como el que acabamos de ver, viviendas de madera en el municipio del Paso. Y al acabar esta visita, iremos a ver cómo van las obras de la carretera de la costa entre Tazacorte y Puerto Nao. En ese sentido, ya lo ha dicho el Consejero, en el mes que estamos, y teniendo en cuenta que ha habido dificultades de suministro de material, porque eso ha afectado a toda obra pública, se entregarán otras 77 viviendas en la isla de La Palma, que se suman a las 140 ya entregadas, y antes de que acabe el año la disponibilidad y la disposición del Gobierno, que se puedan entregar 301 viviendas en la isla de La Palma, a las que hay que sumar los más de 500 alquileres que sufraga el Gobierno de Canarias, entre esos 500 alquileres, 500 familias, más de 100, que son precisamente de Puerto Nao y La Bombilla, que están sus casas ahí, pero que no pueden regresar a las mismas por los gases. Por tanto, el Gobierno de Canarias trabajando y buscando respuesta a una situación como la del volcán, un año y pico después, en algo que no tiene precedente, y como ha dicho también Sebastián Franqui, priorizando la entrega de viviendas en la isla de La Palma. Todas las que estamos entregando en Canarias se están haciendo en la isla de La Palma, y creo que lo han visto ustedes, que son viviendas, que siendo provisionales, van a dar una respuesta con urbanización, cada casa tendrá un aparcamiento, una zona que está cercana a los núcleos urbanos, y la mejor respuesta posible ante el drama que entendemos sufre la sociedad palmera, y por tanto seguiremos en el trabajo, como estamos haciendo desde el primer día. Y bueno, estamos aquí precisamente porque están las obras culminadas, las obras de las primeras paquetes de 41 viviendas de Los Llanos, y que vamos a proceder a la entrega de esta vivienda a partir del día 14 de noviembre. Estamos ahora en los últimos momentos con Endesa para que autoricen la instalación eléctrica que hemos tenido que colocar aquí en esta urbanización, y nos han dicho que a partir del 14 podemos ya entregar las viviendas que están acabadas. Y bueno, es esa primera fase con esta vivienda, la del paso, la de madera, la vamos a entregar el 22 de noviembre, que es la previsión, esas obras acabarán el 19 y por tanto dos o tres días después procederemos a la entrega de la vivienda. Bueno, esta mañana hemos hablado con el alcalde, ya nos anticipó la visita a sus declaraciones, y quiero primero aclarar que no llevamos un año y medio esperando esta vivienda, que los solares, el del paso, se nos entregaron el 14 de marzo exactamente, y a partir de ahí hemos tenido que llevar a cabo los trabajos de urbanización y al mismo tiempo los trabajos de instalación de las viviendas. Lo que normalmente se hace primero, que es la urbanización y luego las viviendas, aquí hemos tenido que llevar a cabo esos dos procedimientos al mismo tiempo, que alguna complicación nos ha llevado, y además hemos tenido en algunos casos dificultades de suministro, y eso nos ha retrasado algo más la entrega de la vivienda, que nuestro objetivo era que estuvieran acabadas en cuatro meses y medio. Bueno, pues hemos empezado a trabajar a sobre urbanización, que significa poder llevar a cabo todos los servicios que lleva este tipo de vivienda, la luz, el agua, urbanizar las aceras, asfaltado, y hacia el mismo tiempo que construíamos e instalábamos las viviendas. El objetivo nuestro era hacerlo cuanto antes, y ya podemos decir que ahora, antes de que acabe este mes, vamos a entregar en torno a esas 36 y esas 41, en torno a 77 viviendas exactamente, y el siguiente número de viviendas, las que nos quedarían estas 40 en los llanos, y las que hemos comprado hace un mes y medio atrás, que es en Breña Alta, porque están en este momento rehabilitándose, el objetivo es entregarla en los primeros días, primeras semanas de diciembre, con lo cual estaríamos entregando todas las viviendas, 301 viviendas en este tiempo, en menos de un año, porque, insisto, empezamos a entregar las primeras viviendas justo en el mes de diciembre del año pasado, a los dos meses de la erupción del volcán, que a algunos se les olvida de eso, y que hemos tenido que acudir a estas viviendas porque no había más posibilidad de comprar viviendas en el mercado. Todas las viviendas que pudimos comprar, las 115 que compramos en los primeros meses, las compramos y las entregamos. Recordar que hemos entregado 140 viviendas a las familias de las afectadas. En total entregaremos 301 viviendas a los afectados. Y además tenemos una línea de alquiler, que era otra línea de ayuda muy importante, de 512 familias que estamos ayudando mensualmente, a un máximo de 594 euros que estamos ayudando mensualmente al pago de ese alquiler. De esos 512, 107, corresponden precisamente a familias afectadas de la zona del Porto Naos y de la Bombilla. Además, esa línea sigue abierta y, por tanto, a aquellas personas afectadas que pueden estar, le interesa más la vida de alquiler y existen viviendas de alquiler, que es otra dificultad añadida, pues esa línea estaría permanentemente abierta para sumar a esa vivienda. Y estamos ahora analizando otros 8 expedientes de alquiler que probablemente se sumarán a esas 512 que estamos teniendo. Por tanto, con estas medidas, esas 301 viviendas y las 512 habidos de alquiler, estaremos afrontando esa emergencia habitacional de aquellas familias que se quedaron sin su única vivienda. Recordar que eran 1026 inicialmente, que luego, después de los trabajos de los servicios sociales, se quedaron en 800 y pico, que son las viviendas que estamos entregando por una parte, esas 301 y las 512 de las ayudas de alquiler. El esfuerzo ha sido importante. Lógicamente, después de los afectados, hemos sido los primeros de entregar las viviendas cuanto antes, pero quien mide el trabajo que hemos hecho con cierta objetividad y con mirada limpia, sabe que el esfuerzo que se ha hecho ha sido enorme. Hemos tenido que superar las dificultades no solo del volcán, con todo lo que eso conlleva, sino además que vivimos en un momento de crisis, de dificultades de suministro. Eso también nos ha llevado a algún retraso a la hora, especialmente en esta vivienda, porque hemos tenido dificultades, habla también del suministro, pero hemos ido, a pesar de esa dificultad, a hacer las viviendas y entregar lo antes posible. Espero que ya en este mes y el siguiente entregaremos todas las viviendas que hemos tenido, que nos hemos comprometido y que las pactamos con los ayuntamientos y con el cabildo insular de la isla y que estas viviendas estuvieran entregadas antes de que acabara el año. Yo he querido ser respetuoso en todo este tiempo, porque se nos anunciaron la entrega de los solares en el mes de diciembre, los solares tanto aquí como el del Ayuntamiento de El Paso, en el mes de diciembre. Los solares los hemos podido ocupar en marzo de este año en El Paso y en abril de este año en Ollano. Yo he sido absolutamente respetuoso con esos tiempos. Puedo haberme dedicado en esos tres meses a decir que no tenemos los solares, que no podemos tomar las medidas ni comprar las viviendas porque no sabemos dónde van a actuar. Y bueno, he sido respetuoso porque soy consciente de las dificultades que se tienen a veces para dar los terrenos y luego para adaptar también esos terrenos, ¿no? Porque tanto un ayuntamiento como otro han tenido que hacer inversiones para adaptar las parcelas que nos habían dado. Quien vino hace tres meses o cuatro meses atrás a ver esta parcela, no tiene nada que ver con lo que hoy es la parcela hoy, la inversión ha sido muy importante y la urbanización muy importante que hemos tenido que asominar nosotros. He sido respetuoso con esos procedimientos y con esos plazos. Me sorprende que cuando hemos sido respetuosos no ha sido la respuesta que hemos tenido especialmente en estos últimos meses y medio, ¿no? Que he visto que ha habido una asesiva, continua, crítica respecto al retraso de estas viviendas, ¿no? Nadie olvida o olvidan a veces de forma descarada que entregamos las primeras viviendas justo dos meses después, en diciembre del año pasado, las primeras viviendas. Y que hemos tenido, hemos hecho todo lo imposible. Hemos comprado todas las viviendas que estaban en el mercado, especialmente en esta zona de La Palabra. Todas las que pudimos comprar, las compramos. Todas las viviendas que hemos podido alquilar, las hemos alquilado. Y hemos utilizado esta vía, pactada con los ayuntamientos. Las viviendas del Paso de Madera, las pactamos con el Ayuntamiento del Paso. Esta vivienda de tipo contenedor, las pactamos con el Ayuntamiento de Los Llanos, porque nos pidieron que fueran precisamente este tipo de viviendas. Y aceptamos su propuesta, iniciamos la compra. Y por tanto, todo lo que hemos hecho, son conscientes de los trabajos que se han tenido que llevar a cabo. Son conscientes de las dificultades que han habido a veces a la hora de empezar la urbanización. Nosotros hemos empezado esta urbanización cuando el propio Ayuntamiento estaba trabajando en ella, en los desmontes de esta parcela. Por tanto, bueno, pues hemos sido y somos conscientes de esas dificultades. Y lo que he hecho yo ha sido absoluto silencio, respeto absoluto por el trabajo de los demás, conscientes de que hay dificultades que a veces no están previstas. Nosotros, insisto, a partir de abril, en un caso, y en final de marzo del otro, hemos hecho los trabajos de urbanización y los trabajos de instalación, que, insisto, normalmente en obra de esta naturaleza se hacen primero la urbanización y luego se hacen las casas, las viviendas, porque hacer una cosa y otra al mismo tiempo produce las dificultades de dos empresas más distintas, que a veces, bueno, producen esa dificultad a la hora de la coordinación. Pero hemos vencido esa dificultad y hoy podemos estar diciendo que los afectados de La Palma podrán tener las viviendas que nos habíamos comprometido hace escasamente meses atrás. Y lo que ha dicho, y repito lo que ha dicho el presidente del gobierno todo este tiempo, que donde único hemos entregado vivienda en toda Canarias, producto del plan de vivienda que aprobamos en el diciembre del 2021, ha sido precisamente en la isla de La Palma.